Gracias Señor porque estás en este momento y cuando vamos a declarar esta palabra, cuando vamos a exponer tu palabra Quiero que cada persona que se conecte hoy mañana pasado reciba la certeza de que tú estás allí Hablándole directamente a su vida y a su corazón Que tenga esa convicción que esta palabra viene de ti, llegue a lo más profundo y transforme Señor todo su ser Recibe la gloria y la honra hoy y siempre en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Y desde su casa aplauda y los que estamos aquí aplaudan, vamos a aplaudir la gloria de nuestro Dios Que maravilloso momento, gracias muchachos Cristo viene pronto Tenemos que tener esa convicción Cristo viene pronto Y la pregunta que pudiéramos hacernos es válida hacerla Es y si no viene pronto Y mientras vuelve ¿Qué hago? Si somos honestos Tenemos que hacernos esa pregunta Y si no viene pronto Y si tarda en venir nuestro glorioso Señor Recuerden Esta palabra Se ha oído Desde hace dos mil años Pero en el tiempo cuando se proclamó por primera vez Maranata La gente dijo pero desde los días de nuestros padres estamos oyendo esto Claro Ellos estaban esperando La redención de Israel después de tanto tiempo de deportaciones y cautiverios, dominaciones Y ellos decían bueno pero el Mesías viene Y lo estamos oyendo desde los tiempos de los padres Pero y entonces Luego cuando viene el Señor Jesús Y hace todo su periplo terrenal La dimensión de esta palabra cobra otra perspectiva Y entonces nos habla No solamente de una venida para un Cristo que va a liberar a una nación específicamente Sino a toda la humanidad del cautiverio en la cual la pusieron Adán y Eva cuando pecaron Cuando nos referimos a que Cristo viene pronto estamos hablando De ese tiempo cuando el Señor viene por su iglesia, para su iglesia, por su pueblo, para su pueblo Porque la dimensión es amplia Por todos aquellos hijos que creyeron en Él Viene a poner orden, viene a restaurar el diseño original sobre la tierra Estoy haciendo un resumen No estoy dando cronología de eventos Estoy diciendo propósito y sustancia para la cual Cristo viene Y Cristo viene es establecer su trono Y restablecer la esencia original de lo que debió haber acontecido en el Edén Y en toda la tierra Pero mientras Cristo viene ¿Qué debo hacer? Le pregunté al Señor cómo debía manejar mi vida y la de mi iglesia mientras Él vuelve Y el Espíritu Santo me contestó Te mandé una carta a través del apóstol Pablo Vivimos en tiempos donde consultamos libros Los días que nos ha tocado vivir ante la angustia Ante la incertidumbre, ante la curiosidad Hemos empezado a desempolvar los libros y ver qué dice de la venida del Señor Wikipedia parece que está bastante más actualizada que muchos de los libros evangélicos tradicionales Estamos viendo los mensajes de connotados predicadores Y entonces sentaditos allí No voy a mencionar ninguno No le voy a hacer publicidad gratis Ellos tienen bastantes seguidores Pero entonces escuchamos la Hay uno que predica siempre 59 minutos Ya yo lo que sé, mira, 59 minutos Lo dice allí en YouTube Y este hombre En los últimos dos años Yo era seguidor de él Muy asiduo Considero que Bastante claro en la exposición de los eventos futuros Pero entonces en los últimos tiempos he estado viendo que Brinca de un lado a otro Como que los libros se perdieron Y ahora nos toca brincar de un lado al otro Porque es que nos han revuelto todo Estamos buscando profetas Hay un profeta venezolano Y voy a especificar Que si nos vamos a la justicia de la palabra El hermano ya debiera estar En la presencia del Señor Apedreado por todos nosotros Porque la palabra dice Que cuando el profeta Da una palabra y no se cumple Entonces El mister Hay que eliminarlo Y este hombre Bueno, tiene años Lanzando desde tragedias Pestilencias y una serie de cosas Técnicamente Para esta fecha Casi todos los niños venezolanos Debieran estar muertos Esa era palabra fiel y certera Lo que pasa es que el profeta Tiene una gran ventaja Con mi respeto a los profetas El profeta tiene la ventaja De que Cuando no se cumple la profecía Él te sale el otro día Con el cuento De que intercedió Y Dios escuchó su oración Aquello es fantástico Es maravilloso Pero esto lo estoy haciendo A propósito Porque quiero que empecemos A ser más Conscientes De que vivimos un tiempo Donde no podemos estar buscando Quien nos va a dar La próxima lección Del próximo paso a dar Tenemos que buscar a la fuente Y yo empecé a buscar en la fuente Y usted dirá Ah, pero quiere decir Que tu palabra sí es cierta Y la de los otros No, no Yo no estoy diciendo nombres Estoy diciendo En general está pasando Está pasando en Venezuela Está pasando en diferentes partes del mundo Los profetas están como No sé, ahorita A todos les pusieron una capucha Y como que no están viendo Las cosas claras Estamos buscando los libros Y estamos viendo que los libros Parecen que se quedaron obsoletos Estamos buscando Entre los más connotados Y respetados Y creo que es un tiempo que Necesitamos estar más En la intimidad En silencio Para poder decir Entender Y yo busqué en la presencia Del Señor Le pregunté Señor ¿Cómo debo manejar mi vida Y la de mi iglesia En este tiempo Y específicamente Le digo El Espíritu Santo Me dijo Te voy a mandar una carta Con Pablo Lo que quiero decir Que ya está escrito Lo que debemos hacer Y el contenido De la carta Dice lo siguiente Lo que estoy leyendo acá No es invento Es palabra De Dios Purita 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 Si usted está interesado Sencillamente Siéntese O escuchar O leer Las dos cartas A tesalonicenses Y ambas Aunque tienen Una temporada Distinta Desde la primera A la segunda El cuerpo Y el espíritu De la carta Sigue siendo el mismo Habla de la venida Del Señor Las cartas Tienen como propósito Aclararle Una iglesia sana A una iglesia Que ama A una iglesia Que impactó La venida del Señor Porque ellos estaban Preocupados Leo a la letra Lo que el Espíritu Santo Me envió a través de Pablo Me comentaron Como ustedes Esperan con ansias La venida del Señor Desde el cielo Repito Me comentaron Como ustedes Esperan con ansias La venida Desde el cielo Del Hijo de Dios Jesús A quien Dios Levantó de los muertos Él es quien Nos rescató De los horrores Del juicio venidero Wow Ya empieza la carta A tomar Esperamos con ansias Y dice El Señor Es el que nos rescató De los horrores Del juicio venidero Quiere decir Que si viene un juicio Pero ya el Señor Dice que no nos va a rescatar Nos rescató Aquí llama Redención Ya el pagó Para que usted Y yo Seamos libres Del juicio venidero Que le parece Ya por ahí Empiece a tener Tranquilidad Ahora Amados hermanos Aclaremos Algunos aspectos Sobre la venida De nuestro Señor Jesucristo Y como seremos Reunidos Para encontrarnos Para encontrarnos Con Él En primer lugar Mis hermanos En cuanto a la venida Del Señor Jesucristo Y a nuestra Reunión con Él Les pedimos Que no pierdan La cabeza Les pedimos Que no pierdan La cabeza Ni se alarmen Por ciertas Profecías Ni por mensajes Orales O escritos Supuestamente Nuestros Que digan Ya llegó El día Del Señor No se dejen Engañar Por lo que Dicen No lo estoy Diciendo yo Lo dice la palabra E incluye Algunas áreas Muy sensibles Profecías Que parecen Nuestras Comentarios Que parecen Nuestros Escritos Que parecen Nuestros Que dicen Ya, ya, ya está El COVID Es la muestra La vacuna Es la muestra La marca Y la bestia La muestra Y lo dice Como si Fuera De nosotros Este mensaje Por favor No se dejen Engañar Teníamos Muchas ganas De visitarlos De nuevo Para reafirmar O afirmar Les En la fe Lo intenté Una y otra vez Pero Satanás Lo impidió Y es lo que Sigue haciendo Para que no se Diga la verdad De cómo Debemos vivir Nuestras vidas Mientras esperamos La venida del Señor Y el día De su juicio Cada vez que tenemos Dificultad Para una transmisión Cada vez que tenemos Problemas Para poder Multiplicar Este mensaje Cada vez que tenemos Dificultades Para poder Extender esta palabra Es porque Satanás Está impidiendo Señores No debemos Ignorar Las maquinaciones Del enemigo De acuerdo En segundo lugar Amados hermanos Le rogamos En el nombre Del Señor Jesús Que vivan De una manera Que le agrada A Dios Mientras el Señor Viene Primero No se dejen Engañar Por cualquier mensaje No se dejen Atorrar O atormentar Por cualquier mensaje Y segundo Vivan de una manera Que agrada a Dios Tal como les enseñamos Ustedes ya viven De esta manera Y los animamos A que lo sigan Haciendo aún más Pues recuerdan Lo que les enseñamos Por la autoridad Del nuestro Señor Jesús La voluntad de Dios Es que ustedes Sean santos Y para ser santos Para ello Entonces Deben alejarse Aléjense Aléjense De todo pecado Sexual Los solteros Sean santos Es decir Exclusivos Para el Señor Yo no sé Por qué Pero si Dios Lo pone así Es porque Es el orden La primera indicación Para la santidad Es la pureza Sexual Es decir Tenemos que tener Una salud sexual Sana Tenemos que tener Nuestra identidad sexual Sana Y correcta Nosotros no somos Lo que dice El ambiente O sus pensamientos Que somos Somos Lo que ya está Determinado Desde nuestro ADN Hasta lo que está En el libro Y usted trajo Las características Físicas externas Pero también Internas Que Avalan Que hombre Es hombre Y mujer Es mujer Comenzando por allí Luego que tenemos Claro que hombre Es hombre Y mujer Es mujer Hombres Con todas las características Genotípicas Y fenotípicas Tiene por dentro Todo un sistema Un conjunto De hormonas Y un ADN Que lo hace Hombre Una complexión muscular Una complexión ósea Y una serie De órganos Muy particulares Interiores Pero luego Lo fenotípico En el exterior Se ve A través De sus genitales A través De Inclusive Manifestaciones Como su Bellosidad La forma En que el hombre Se desarrolla E igual Hablamos De la mujer Porque vivimos En una sociedad Que ya perdió La orientación Sexual De hecho No perdió La orientación Sexual Está siendo Orientada De manera Incorrecta En su sexualidad Es la verdad Porque cuando usted Pierde la sexualidad Es decir Su orientación Sexual Basta que lo agarremos Por la manito Y lo llevemos Al lugar correcto Pero en la norma Y en lo que Está de moda Hoy día Es que deja A la persona ser Deja al niño ser No interrumpas Sus procesos Evolutivos Déjalo Si él se cree Una nevera Afírmale Que es una nevera Entonces la persona No es que está Extraviada Las personas Están siendo Reorientadas En un sentido Que llega Y muchas veces Se raya En situaciones Ya no solamente Que va contra La naturaleza misma La esencia misma De la persona Sino que Rayamos en el absurdo En las prácticas Que están siendo Proliferadas En los tiempos presentes Pero no vamos A quedarnos Solamente allí Ya entendemos Un aspecto De identidad Pero tenemos El aspecto De practicidad Como como soltero Estás llevando Tu sexualidad Estás viviendo La vida loca Que tanto Se cita En la canción Como tú sabes Que eres hombrecito Y para afirmar Que eres hombre macho Entonces tienes Tienes que tener Relaciones con Todas las muchachas Que te consigues Estamos viendo Que esa también Es la otra Parte de la distorsión En la carta dice Seamos santos Y la palabra Santo es exclusivo Tu vida Tu sexualidad Debe ser exclusiva Para honrar al Señor Y esta iglesia Lo hemos enseñado Harto Su sexualidad El ejercicio De la función sexual Es decir La sexualidad Es todo un componente Un conjunto De aspectos Pero cuando entramos Al ejercicio De la función sexual ¿Con quién te vas A unir íntimamente? Debe estar enmarcado En el ámbito Del matrimonio Si no afirmamos Y potenciamos Matrimonio Vamos a seguir perdidos Dice Que cada uno Aprenda a controlar Su cuerpo Eso lo dice Tesalonicenses Es decir Que usen su cuerpo De una manera Que lleve a la pureza Y honre a Dios No se dejen llevar Por las pasiones Del cuerpo Como hacen Los que no conocen A Dios Ya para esa época Existía el dicho Al cuerpo lo que pida No, al cuerpo No le de todo lo que pida ¿Oye? Porque el cuerpo A veces se vuelve loco Al cuerpo No se le da siempre Lo que pide Sino Lo que es correcto Sigue diciendo ¿Cómo somos santos? Nunca hagan daño Ni engañen A otro creyente En este asunto Teniendo relaciones Sexuales con su esposa Eso incluye Todo aquello Que te inspire Para desear Tener algún tipo De acercamiento sexual Con cualquier mujer Que no sea tu esposa Mujer u hombre Porque el Señor Toma venganza De todos esos pecados Como ya Les hemos advertido De una manera Solemne Dios nos ha llamado A vivir vidas santas No impuras Por lo tanto Todo el que se niega A vivir de acuerdo Con estas reglas No desobedece Enseñanzas Humanas Sino que rechaza Dios Quien les da El Espíritu Santo Sigue diciendo La carta Que me envía El Espíritu A través de Pablo En tercer lugar No hace falta Que les escribamos Sobre la importancia De amarse mutuamente Pues Dios mismo Les ha enseñado A amarse Unos a otros Es más Ustedes ya muestran Amor por todos Los creyentes Aún así Amados hermanos Les rogamos Que los amen Todavía más Y es importante Comienza hablando De la santidad Y acota Que la santidad Se revela Exteriormente Por tu Santidad Tu separación Tu salud En tu vida sexual Pero luego Te dice Que debemos Amarnos Y considero Que llegamos A un punto Neurálgico Vivimos un tiempo Tan conflictivo Que uno ya no sabe Si realmente Nos amamos Entre hermanos O nos estamos Tirando duro Para ver Quien tiene la razón En las cosas Que tremendo ¿Verdad? Cada vez Que tu quieres sumar Por ejemplo En las redes sociales Poner algo Que sume Que aporte Siempre sale Un erudito Que sabe Más que tú Y quiere tumbarte O dañarte La publicación Con su veneno Porque la dañan Las publicaciones Tiran el veneno Y ahí comienza Una catarraja De abren la puerta Y todo el que tiene Una amargura Sale Yo en estos días Me salieron unos amigos Que yo no sabía Que yo los había aceptado En mi vida Y digo ¿Quién es este señor? Hasta nombres raros El triple X Con 36 Y son Hijo de Dios Mensajero de Cristo Teólogo Condoctorado Y el nombre es Triple X 666 Y tú dices Perro Yo sé que yo soy A veces un poco Iconoclasta Pero este se pasó El amarnos Vivimos tiempo Donde Ya no nos amamos Por No nos identificamos Por ser Los hijos de Dios Nos identificamos Por el color político Y si no eres Del color político Que a mí me gusta Eres mi enemigo Así seas mi hermano ¿Cómo tú soportas eso? Te detesto Y empezamos A hacer publicaciones Tú sabes Tirando punta Esos ignorantes Esos rolos locos Que creen en fulano Que creen en el otro Se acabó el amor hermano Una de las Cosas importantes En el amor Es el respeto Y yo siempre le digo A la gente No te metas Con la madre De tu prójimo Con su religión O su Inclinación política No se meta Con esas tres cosas Y usted llevará Una vida tranquila Y en paz Con todo el mundo Usted se mete Con la madre de alguien Puede ser su mejor amigo Y va a tener problemas Se mete con la religión De su mejor amigo Y va a tener problemas Y se mete Con las inclinaciones políticas De su mejor amigo El problema nunca se va a terminar No es que va a tener problemas No va a terminar el problema Póngale práctica Hay gente que dice No lo que pasa es que tú eres Tú te amoldas a todo Parece la gelatina Señores yo no vine a este mundo Para pelear Yo vine a darme Aporte de bendición Peleones hay Desde que Caín Mató a Abel Y no sé que se ha resuelto Todos los que pelean No sé que han resuelto Ah pero tenemos gente Que no ha sido evangélica Y ha decidido amar Y han hecho cambios radicales Por ejemplo Mahatma Gandhi Pudiéramos decir nosotros Cualquier cosa De Mahatma Gandhi O Mohammed Gandhi Pero ustedes conocen A Gandhi Y decir que Gandhi Se perdió Porque no es cristiano Pero su conducta Fue mejor que muchas De nosotros Como cristianos evangélicos Su amor Es indiscutible La madre Teresa De Calcuta Vamos a buscarle Un punto de De falla En cuanto a su amor Hacia el necesitado Y vamos a ver Donde lo encontramos No lo podemos encontrar Entonces que podemos decir Quien amó más El que dice que ama O el que realmente amó Ay lo que pasa es que La madre Teresa No tenía redes sociales Porque si hubiese tenido Redes sociales Es seguro Seguro que dice algo feo Seguro Seguro Hay que defender la fe Hay que defenderla Yo no sé si es que Es el señor que creó Los brazos Es mocho El señor que creó La boca Es mudo El señor se puede defender Solito hermano A nosotros Nos mandó a decir A dar razón Dice Para que tengan Para que estén preparados A dar razón De vuestra esperanza A todo aquel que Se lo reclame Pero nosotros Damos razón De por qué creo así No de nuestra esperanza Sino de por qué creo así Y vamos a pelear Y le dijo a la iglesia De Tesalónica Y nos dice hoy El Espíritu Santo Usted es un ejemplo De amor No pierdan Su esencia Hoy te digo Betania Si es la única Que me quiere escuchar Y al caso Debe ser así No dejes de amar No importa Que amando más Seas amada menos Te cantaré El antiguo himno El que ama El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere Pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto Puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar ¿No recuerdan ese himno? Oye, vale Ustedes de los muchachos Lo que les gusta Es puro funky Redimidos y su combo En cuarto lugar Pónganse como objetivo Vivir una vida tranquila En cuarto lugar Pónganse como objetivo Vivir una vida tranquila ¿Qué es una vida tranquila? Yo busqué la palabra A la que se refiere aquí Y no dice chalón Sino Jesujazo Y Jesujazo Es lo mismo Para usted que para mí No entendí ¿Qué significa eso? Pero entonces Busqué allí En el interlinear Ah, Jesujazo Yo entiendo O sea Ok Es cero estrés Cero agitación No caigan en los comentarios De los tiempos presentes No se vuelvan parte De los comentarios Y opiniones De los expertos En noticias Que traen desasosiego ¡Wow! Ese es Jesujazo Por eso ¡Jesujazo, muchacho! No te pongas a replicar El cuento Porque esto es De no acabar Señores Todo el mundo Tiene una opinión De lo que está pasando Ahorita El virus Fue de laboratorio No fue de laboratorio Estos días Veía una señora Muy humilde Es dientadita Que decidió Darse la vida Tranquila Porque por culpa Del perro Que se comió El murciélago Y después Del que se comió El perro Todos estamos Porque si el perro No se come El murciélago Y el dueño Del perro No se come Después Al perro Mira No estuviéramos Con este problema Yo no se Si fue un perro Yo no se Si la inyectaron Yo no se Si lo tiraron En el ambiente No se Si fue En el año Nuevo Chino Ya no importa De donde salió Esta cosa El problema Es que cada vez Que usted Pierde el tiempo Metiéndose En toda noticia Que consigue Esto es la maraña De los luminati Los luminati Están por allá No Esta es La que iba a ser Presidenta Pero ya no es Presidenta Que el esposo Tuvo un problema Con una de las estudiantes Y por allá Estos son los comunistas No Estos no son Ni los comunistas Ni los derechistas Esto es Unos espíritus De ultratumba Que salieron Del quinto infierno A recorrer la tierra Y mata gente Dice la carta Pónganse como objetivo Pónganse como objetivo Escuche Pónganse como objetivo Vivir una vida Tranquila Wow No siga el juego En mis espacios Como yo quiero Tranquilidad para la gente Todo el que está poniendo Comentario Que lo que está haciendo es Quitarme la paja A mi gentecita Pum Lo estoy denunciando Por spam Otro lo denuncio Por acoso Los estoy sacando Porque le estoy diciendo Que hago yo Con el teólogo Triple X 666 De donde salió Ese loco Del infierno No está entre mis amigos Pero se metió En mi espacio Y ahí puso Un poco de catarraja De cosas locas Porque perdieron La paz Y como yo no quiero Que mi grupo Pierda la paz Porque yo estoy poniendo El mensaje Para que tenga paz Lo elimino Ay Tú no tienes tolerancia Los cristianos Tienen que ser tolerantes Que tolerar Que me quiten la paz Dice Busca la paz Y síguela Lo que me quiera Robar la paz Me va a encontrar Lo elimino Y todos los días Sale un tóxico Y muy elegantemente Ese es mi espacio Cuando yo quiera ser tóxico Pongo lo tóxico Y le voy a poner Aquí De donde viene La bomba de neutrones Vayan a buscar Los libros que tengo En la biblioteca La venida del señor Habla de la bomba H Eso era lo que nos iba A matar los 80 Y todos hablábamos De la bomba de neutrones La bomba H La bomba H Solo mata gente Y la bomba H No sé si la tiraron No la tiraron Total Ya el libro quedó obsoleto ¿De qué hablamos hoy? Y habla de la venida del señor Venida del señor inminente China Amenaza con tirar la bomba H Y sale Vietnam Inventó la bomba H Sale Rusia Tiene la bomba H En Siberia Estados Unidos Se está preparando Para la guerra armamentista Porque la bomba H Están haciendo casa En la luna Por si lanza la bomba H Y yo creo que En el infierno El diablo está muerto De la risa Y estos seres humanos Cada vez que les invento Una noticia Lo pongo loco Y pasan 20 años Hablando de la misma cosa Hasta los teólogos Hablan de la misma cosa Y mira lo que dice aquí Señores Esta carta fue mandada Para que usted no se preocupe Mientras viene el señor Se lo está diciendo Se lo está diciendo Sigue diciendo En quinto lugar Ocúpese De sus propios asuntos Y cuando habla La palabra asunto Aquí está hablando De la salud Tus negocios Y tu crecimiento personal Se lo vengo diciendo Muchachos estudien Y como me dijo Una hermana Dando un feedback Pastor No mande estudiar A más a los muchachos Yo tengo 44 años Y me acabo de graduar Licenciada En esto En esto Y también estoy Haciendo ahora derecho Los mayorcitos También podemos estudiar Bueno Dele con furia Aproveche Aproveche Ocúpese en su salud Ocúpate en tus asuntos No lo digo yo Lo dice la carta El sexto lugar Trabajen con sus manos Tal como los instruimos Anteriormente Es decir Prosperen Crezcan económicamente De esta manera Aquellos que no son creyentes Respetarán la manera Que ustedes viven Y ustedes no tendrán Que depender de otros Y yo sé que Los detractores van a decir Viste Eso es lo que quieren Eso Es la vanidad Él está aferrado al mundo Es lo que quiere Es dinero Bien hermanito Mientras viene Cristo Necesitamos platica Para hacer muchas cosas No es lo único Pero es un canal Trabaje Prospere Y eche para adelante Porque aquí dice De esa No lo digo yo Lo dice la carta De esa medida De esa manera El que no cree Va a respetarlo Yo creo que los creyentes Hemos perdido mucho respeto En América Latina Porque usted va Para los creyentes De Estados Unidos Y Canadá Esos gentes Echapalantes Es decir Los únicos que echan Retrocesos aquí en la vida Cuando usted viene a Cristo Empieza a echar retrocesos Es el cristiano ¿Cómo usted me explica Que después que acepta a Cristo Usted le empieza a ir Todos los negocios mal? No porque al diablo se opone Esa es una guerra Que tenemos contra el diablo Sí pero muchas cosas Es que usted Las cuentas No las manejo bien No maneja bien las cuentas No maneja bien su tiempo No maneja su familia Esto es terrible Por eso que en la escuela Abba El segundo corte de materia Que estamos haciendo Es finanzas ¿Por qué? Viste, viste, viste Seguro va a salir Que está diciendo allá Porque cuando Israel Sale de Egipto Esta es la orden Van a comer apresurados Y otra cosa que van a hacer El momento cuando yo De la orden que salgan Cada uno va a ir Casi a su vecina Y le va a pedir Riqueza ¿Para qué Dios Que no necesita riqueza Mandó al pueblo A decirle Cuando yo dé la orden Allá en la Pascua De salida Van a ir Casi a sus vecinas Y yo le voy a dar gracia Para que le dé Oro, prendas Y ropa Claro, nosotros Escuchamos luego El versículo que dice En 40 años Su ropa no se envejeció Y uno cree que Tenían una sola muda Pero si vamos Más atrás Y vemos el contexto Dios dijo Vayan casi a su vecina Y pídanle ropa Esa gente le entregó Todo El escaparate completo Ropa de muchachos Ropa de grandes Ropa Le dio ropa Y los egipcios Eran muy buenos En los tejidos Es decir Era ropa de primera calidad Claro Usted compra ropa barata Se le va a dañar Así tenga la unción Del espíritu Señores Pero como pidieron Ropa de rico Muchachos Eso dura Eso es como dura Dura Y dura Y dura Y dura Y valga la cuña Agarren Y tengan riqueza ¿Por qué? Porque en el desierto Les voy a enseñar A administrarla Para que cuando entren A la tierra prometida Ustedes sean gente Que sepan manejar Tantos recursos Que van a recibir Que no trabajaron ustedes Que no cultivaron ustedes Que no edificaron ustedes Si yo los traigo Vueltos locos No les enseño A manejar la finanza En menos de 10 años Van a acabar con toda La fortuna Que hay en la tierra prometida ¿O no? No le des principio financiero A tu hijo Pregúntale a Lorenzo Mendoza Para decir No le ha enseñado A su familia El principio financiero Y que les entregue A algún departamento De la empresa La destruyen La destruyen En un año ¿Por qué los hijos de Dios Somos los únicos Que no nos preparamos En el ámbito financiero? Ay, pues yo no voy a ser empresario Yo solamente no Es que usted no necesita Ser empresario Mientras menos Entradas de dinero Uno tiene Más debe manejar Su economía, señores Si usted solamente Trabaja en una tienda Echando gel Le van a pagar Creo que por eso Sueldo mínimo No creo que por echar gel Usted es el que más le pague ¿No? Que debiera ser, ¿no? Porque si a mí me pagan Sueldo mínimo Por echar gel Ay, ¿qué importa? Pasen dos sin gel Y tres con gel ¿Verdad? Pero si me pagan bastante Que todos paguen Con gel Porque es la vida De los que están trabajando Pero volviendo al tema ¿Verdad? A usted no deben pagarle Mucho por echar gel Si no le pagan mucho ¿Qué debe hacer? Saber administrar Lo poco que tiene Porque andar con real Es fácil Difícil es Andar con poquito Y tener una familia Ah Ok Creo que lo estamos entendiendo Por último Amados hermanos Queremos que sepan En lo que sucederá Todo hermanos Comenzó desde la santidad sexual Y terminó Pasó por la economía Pasó por tu paz Y llegó Hasta la esperanza Nos ha tocado vivir Una época Donde hemos tenido Que despedir A tanta gente amada Esto ha sido terrible Pero sabe Pero sabe que dice el texto Tranquilo mi gente Si se fueron conmigo Una de las grandes Maravillas y regalos Que les voy a traer Es que apenas venga Yo me los traigo Oyeron Wow Y vamos a la otra parte Como dicen Como dicen que no nos vamos A conocer En la venida de Cristo Si Cristo me trae Un autobús De gente que yo no conozco Que es lo que puedo pensar Y ese gentío ¿Quiénes son? Ah ¿Para qué los trae? ¿Qué esperanza me puede dar eso? Ah Pero cuando uno ve en el autobús Esa es mi mamá Mami Y yo sé que Los que No concilian con esta postura Dicen que seremos glorificados Y no lo reconoceremos Es que usted cree Porque cuando Jesús Estaba ahí resucitado María y la mamá Y la otra No lo conocieron No, pero bastó que él hablara ¡Pum! ¡Rabóni eres tú! ¡Maestro! Ok El Señor nos trae ese regalo Hay que animarse hermanos Yo sé que esta situación Desanima mucho Este tiempo horrible Desanima mucho Yo sé que a muchos de ustedes Les toca batallar Con la depresión La tristeza Eso nos está pegando a todos ¿Oyeron? Tranquilo Usted no está loco Usted no necesita por ahora Ninguna medicación ¿De acuerdo? Eso nos está pasando Pero recuerde Lo más bonito de todo esto Es que Entre lo que dice la carta No exceptuó El momento que nos encontremos Con nuestros seres queridos ¡Wow! ¡Qué hermoso! Creo que esta carta Que proviene de Tesalonicenses No requiere mayor explicación Explicarlo sería Dañar la esencia El espíritu Por el cual el Espíritu Santo Inspiró Dicha carta El Señor viene pronto Pero ¿Qué haremos mientras viene? Allí están las instrucciones Y el mismo apóstol lo dijo El que rechaza Dicho mensaje Tal cual está expresado Está rechazando A Dios mismo Lo dice Lo dice Primero de Tesalonicenses 4.8 Por tanto El que rechaza Estas instrucciones No rechaza A un hombre Sino a Dios Que le da a ustedes El Espíritu Santo ¡Wow! ¿Sabe que me sorprende Toda esta indicación? ¿Dónde habló En ella De que usted Tiene que salir ahorita A predicarle Un montón de gente? Cristo viene Y las iglesias Están encerradas Y la gente Muriendo En su pecado Vamos a ser Condenados Por eso ¿Dónde está Eso En esta instrucción? ¿Será que al Señor Se le olvidó El amor por las almas? ¿Y sabes Dónde está el mensaje? El mensaje Está en el impacto De tu testimonio Porque cuando tú Seas un soltero Que honra al Señor Seas un matrimonio Que honra al Señor Seas una persona Que ames A tus hermanos Ames a tu familia El amor mismo Te va a impulsar A ir Y hacer el trabajo Que debes hacer Basado en el amor No en la desesperación De que si no lo haces Que sale la quinta Condenación Del quinto cielo ¿De dónde está el mensaje? ¿De dónde sale Nuestro poder De testimonio? El poder De testimonio Sale viviendo Una vida tranquila Cuando la gente Vea y dice ¿Y cómo puedes Tener tanta tranquilidad En este tiempo Tan difícil? El poder Y el testimonio Sale Cuando nos tocó Entonces La parte dura Del tema Y se nos fue El familiar Y se nos fue El ser querido Y la gente Nos ve con esperanza Y dice Bueno y por qué No tiene una chilladera Por qué no se revuelca Como un perro Atropellado en la carretera Porque qué verdad A veces No se revuelta más Que un perro Sarnoso No pero El atropellado Es el que se revuelca más Suena triste Ay Ay habló Habló algo grotesco De un perrito Atropellado en la carretera Bueno está bien Pero Cuando la gente dice Wow Qué fortaleza Y qué esperanza Yo no puedo decirle No no Yo estoy tranquilo Porque Oye me va a pegar Porque Oye la persona Con la cual He pasado 40 años De mi vida Y no es fácil Pero como el señor Viene pronto En ese autobús La primera persona Que voy a ver Es a fulano O a fulana de tal Wow Usted cree que esa vida No termina impactando A la gente Que en este tiempo De pandemia Y de tantas limitaciones Económicas La gente puede decir No sé cómo está haciendo Esa persona Pero mira Está echando para adelante Yo creo que estas instrucciones Vamos a tener que pegarle A los espacios de la iglesia Para que Cada uno la lea Tal cual está Usted no tenga Necesidad de interpretación Sino que vaya a la carta Y cada vez que escuche Un profeta hablando Que aparte de Toda la crisis Que tenemos Económica Social Y vivencial En nuestros países Entonces también Nos están echando maldiciones Y viene ahora La peste que se llama COVID Niñito COVID Parte 5 Parte 3 Parte 4 Y ahora va a empezar A comerse Ahora el murciélago Nos los pegó Ahora nosotros Se lo vamos a pegar A los murciélagos Y es una cosa Impresionante Esto es una cosa Que usted Si no se desconecta Desconecta Usted termina Es loco Y la carta Tiene dos mil años Allí Y está facilita Porque Tesalonicenses La primera carta Se lee En solo doce minutos Y la segunda carta Se lee en ocho minutos Y te da las instrucciones Completas Referidas a la venida Del Señor Y nuestro encuentro Con Él ¿Por qué vemos Entonces una iglesia Tan desesperada Desalentada Triste Desorientada Como la que estamos viendo En el tiempo presente Porque no estamos atendiendo Al mensaje Que salió del corazón De Dios Dios El COVID No lo agarró por sorpresa La crisis Actual No lo agarró por sorpresa Ni ninguna crisis Y Él ratifica Yo lo que necesito Que mi pueblo Crea lo que estoy diciendo Vive en santidad Tenga tranquilidad Se encargue de sus asuntos Que yo me encargo De mi venida Porque nadie Nos mandó a nosotros A calcular el día De la venida Dice Es como ladrón Y el día y la hora Solo el padre Lo conoce Si todavía No entendemos Esa palabra tan sencilla El día y la hora No lo sabe Ni el hijo Sino solo el padre ¿Para qué Está perdiendo Tanto tiempo En sacar cálculos Que nos han hecho Es enredar la vida Y no está haciendo Lo que le corresponde Prepararse para vivir Una vida plena En Cristo E impactar a través De su vida De su amor De su testimonio De su economía Y de su esperanza El mundo que vivimos Creo que es tiempo De decirle A todos esos amados Que están allí Viéndonos en pantalla Es tiempo De que le des La oportunidad a Cristo De llegar a tu corazón Y le digas en esta hora Señor Yo quiero Tener Esa confianza Esa esperanza Yo quiero tener Todos estos beneficios Yo quiero tener Toda esta bendición Por eso en esta hora Renuncio A hacer oídos De todo el ruido Que está a mi alrededor Y hoy Acepto esta palabra Porque viene de ti Y te digo Señor Aquí está mi vida Úsala para tu gloria Y tu honra Quiero orar por ti Amado hermano Que has estado pasando Días difíciles Quiero ser Quiero amarte A través de la oración Quiero demostrarte Mi amor A través de una oración Señor Yo estoy consciente De las luchas Y batallas Que está enfrentando Gran parte de tu pueblo Gran parte de tus hijos ¿Cuál es mi oración En esta hora? Que tú eres la fuente De todo bien Tú eres la fuente De toda salud Tú eres la fuente De todo bienestar Que en esta hora Abba Padre Fuente Llenes el corazón De tus hijos De esa seguridad Y esperanza Que nos hace Vivir en Jesujaso Vivir en Esa tranquilidad Donde Los comentarios Las noticias Del día a día Las circunstancias Que nos rodean No son las que Determinan Nuestra paz Sino la confianza De que yo Estoy caminando En el propósito Y que de esta Vamos a salir De esta Y de todas Las angustias Vamos a salir Padre Hay hermanos Que han perdido Seres queridos Hoy yo te pido Que la La certeza De esta confianza Que vienes pronto Y nos traes El regalo Del ser amado En ese Gran transportador Nos llene De una confianza Maravillosa Una alegría Expectante Esa alegría Del que sabe Que viene en camino Viene en camino Y lo voy a ver Y lo voy a conocer Y nos vamos a abrazar Porque para algo Debe venir Para algo Lo debes traer Gracias Padre Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Nosotros no sabemos El día y la hora Tampoco es necesario Que te la pidamos Porque fuiste Categórico al decir Me compete a mí Pero hoy Quiero empezar A vivir en santidad Quiero ser sano En mi matrimonio Quiero tener Una soltería sana Quiero vivir en amor Quiero andar Señor Ocupándome En crecimiento Personal Porque de esa manera Voy a impactar A todo el que me rodea Quiero vivir Cada paso de mi vida En la letra De esta maravillosa Carta de esperanza En el nombre de Jesús Amén 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 Hasta nuestra próxima Transmisión Bendiciones para todos Amén 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 Amén